muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy os traigo una aplicación que se llama aptoide podemos descargarla desde google es tan sencillo como escribirlo en el buscador vamos a la página web y ya tenemos ahí el enlace de la descarga para instalarlo bueno pues esta aplicación como es de orígenes desconocidos google no nos deja instalarla sin más en nuestro android tenemos que seguir los pasos que se especifican en la imagen yendo a configuración o ajustes a seguridad y activar la opción de funciones de perdón de fuentes desconocidas o de orígenes desconocidos en nuestro xiaomi hay que ir a ajustes después pulsar en ajustes adicionales y buscar la opción de privacidad que la tenemos por ahí arriba pulsamos en ella y entonces activamos los orígenes desconocidos nos advertirá un mensajito y pulsamos en aceptar de esta forma ya podemos instalar esta aplicación y cualquier otra de orígenes desconocidos que sea de fuera de play store o de google play vale iniciamos la aplicación apto y de y entonces pues esto es una presentación y que exacto y después es un market un play store un google play como queráis llamarlo pero libre es decir podemos disponer de todas las aplicaciones que nos podamos imaginar que dispondríamos de ellas ya en google play pero aparte aquí tenemos muchísimas más tenemos infinidad de aplicaciones entonces vamos a hacer un ejemplo para cómo se descarga una aplicación por ejemplo pelis droid entonces aquí vemos el sello de seguridad de color verde el sello que está a la derecha un sello de confianza se supone que las aplicaciones han sido analizadas por el equipo de apto y de antes no ocurría esto con otras versiones de apto y de pero desde unos años hacia aquí pues ya da más seguridad descargar desde apto y de cualquier aplicación entonces es tan sencillo como pulsar en instalar y se descargará de forma automática y se instalará hay que conceder primeramente una serie de permisos y entonces comenzará la descarga y después la instalación muy sencillo muy automatizado ya digo es como google play o como play store pero libre completamente a cambio bueno pues tenemos un publicidad quizá en alguna en alguna ventanita de la aplicación apto y de pero bueno se instala la aplicación y así de sencillo ahora vamos a ver cómo la aplicación también nos permite actualizar todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el dispositivo o bien las que hayamos descargado desde aquí nos permite actualizar las a última versión incluso antes de que salgan en el propio play store aquí aparecen las descargas todas las descargas que hemos hecho desde apto y de una serie de bueno tiendas que son gente que sube pero bueno equipos que suben las aplicaciones apto y de estas son las tiendas disponibles podemos suscribirnos seguirlas para estar al día de todas las aplicaciones que suben en el inicio bueno pues simplemente la aplicación con el buscador publicidad etcétera no podemos fijaros descargar simplemente el whatsapp podríamos instalar la última versión de whatsapp disponible o en este caso como ya tenemos instalada actualizarla directamente este programa viene muy bien para gente que tiene un móvil chino el cual ya cada vez eso ocurre menos pero no tienen el play store los servicios de google play etcétera o es simplemente quieren no estar controlados por 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 google tanto apto y de también dispone de una sección de noticias donde veremos las aplicaciones más descargadas las más famosas y algunas noticias y vídeos interesantes o graciosos que ponen a nuestra disposición en la sección de noticias bueno pues atentos al siguiente vídeo porque analizaremos tuve mate analizaremos también la aplicación x túnez para descargar música de forma gratuita la aplicación pelis droid para descargar películas y series gratis y looky patcher que ya veréis lo útil que es todas estas aplicaciones no están disponibles de forma habitual en play store por lo cual con acto y de gratuitamente las podemos descargar y utilizarlas son aplicaciones que google no quiere que tengas por lo cual atentos al siguiente vídeo y un saludo si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos vídeos que subo al canal y y